En el día de hoy se concretó otra jornada de debate por la situación de reforma del Estatuto Docente convocada por el MPL. Este organismo había manifestado la necesidad de realizar un paro de actividades ayer miércoles y hoy jueves y de hecho este paro de actividades en el ámbito educativo se concretó. Se congregaron en la Asociación de Maestros de nuestra localidad, participaron docentes de diferentes localidades de la provincia de Misiones y discutieron varios temas. El principal de ellos tiene que ver con el no acuerdo de la reforma del Estatuto Docente. Uno de los integrantes del Movimiento Pedagógico de Liberación dialogó con nosotros. Bueno, nosotros planteamos una jornada de protesta de 48 horas en contra de la modificación del Estatuto del Docente por parte de la Cámara de Diputados. Nosotros decimos que hay cosas más importantes para tratar, que es por ejemplo un proyecto de ley de educación provincial para la provincia de Misiones, la grilla salarial docente que es urgente que nosotros arreglemos la distorsión que hay entre los niveles o en todo el sistema educativo y plantear también un convenio colectivo, la discusión de un convenio colectivo de trabajo. La modificación del Estatuto tiene que discutirse con toda la docencia en general, no solamente un sector, ¿no es cierto?, que actualmente lo que se pretende es que el sector que está en el gobierno está discutiendo el Estatuto del Docente. Nosotros planteamos que tiene que abrirse una discusión más amplia y con mayor tiempo también, pero que hay cosas más urgentes que tratar, como por ejemplo la grilla salarial docente, pues si nosotros no arreglamos la grilla salarial docente este año, el año que viene vamos a estar negociando salario negro nuevamente. Ayer y hoy estamos debatiendo acá en la Asociación de Maestros la discusión de lo que nosotros planteamos un proyecto de modificación de la grilla salarial docente, un proyecto de ley provincial de educación y también el convenio colectivo de trabajo. Están presentes docentes de casi la totalidad de la provincia, ¿sí? Vino gente de Oberá, de Alem, de Posadas, de distintos lugares, de la zona norte, de Irigoyen, Iguazú, El Dorado, Monte Carlo, Puerto Rico, El Alcázar, Jardín América, San Ignacio, Posadas, es decir, la mayor cantidad de localidades está representada. Mirá, por ahora tenemos esta medida que es de 48 horas, eso si se van a realizar más medidas de fuerza lo va a resolver la asamblea docente.